La información da cuenta de que desde que el pasado 1 de febrero el corredor vial número 3, dice la información, era gestionado por la empresa Autovía Buenos Aires Los Andes, fue incorporado a la gestión pública. Se trata de una traza de aproximadamente 797 kilómetros de rutas nacionales 9 y 34 que abarca buena parte de la provincia de Santiago del Estero. Evidentemente no es un dato menor este de que el Estado Nacional tome bajo su control las rutas nacionales y vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar con esto en Santiago del Estero, principalmente con estas dos trazas que son las más importantes, la 9 y la 34. Estoy en contacto y desde ya le agradezco mucho que nos atienda a esta hora en Noticiero 7 en Capital Federal el presidente de Corredores Viales Sociedad Anónima, el doctor Gonzalo Atanasoff. Bueno, doctor, en principio, ¿qué fue lo que lo motivó al Estado Nacional a tomar una decisión de estas características de tomar el control de los corredores viales? Sí, por un lado son concesiones que fueron licitadas en el año 2010 y su plazo de vencimiento operó en el año 2017. El gobierno de Cambiemos lo prorrogó a nuestro juicio de manera irregular durante dos años, el 2018 y el 2019. Y es por eso que se vencieron los plazos de esas concesiones privadas y por el otro lado la decisión política por parte del gobierno nacional de hacerse cargo porque en definitiva el gobierno seguía subsidiando a cada uno de estos concesionarios privados en grandes cantidades, grandes sumas de dinero que después podemos especificar. Ahora, digamos, podemos puntualizar sobre cada una de las sumas de subsidios que fueron girando a cada uno de los corredores y encontrábamos que el Estado Vial era exactamente al mismo al momento de que se tomaron los corredores viales por parte de las concesionarias privadas. Yo dividiría en dos planos, por un lado. Operaron el vencimiento de las concesiones y por otro lado la decisión política por parte del gobierno de hacerse cargo de 3.200 kilómetros de ruta de toda la República Argentina. Y en este sentido, ¿está pensado, ya está proyectado por lo menos un plan de trabajo de mejoramiento en lo que es la traza de la cinta asfáltica de esta ruta, doctor? Sí, por supuesto. Hay varios aspectos que nosotros queremos atacar rápidamente. Es una ruta que nos preocupa en realidad por el Estado Vial, que lo estuvimos chequeando, que lo estuvimos certificando y que no se encuentra en buen estado. ¿Qué te puedo contar a vos y a los santiagueños? De la manera que se encuentra el tramo, fundamentalmente, de la ruta que atraviesa Santiago del Estero. Y otras aristas que nos están preocupando, la verdad, demasiado. Este es un corredor donde tiene un nivel de accidentología por encima del promedio nacional. Es el segundo corredor con mayor cantidad de accidentes. Es el corredor que tiene un récord, digamos, de tránsito pesado por encima también de la media nacional en el orden del 40%. Es el tránsito pesado que atraviesa ese corredor. Y por otro lado no hay un control riguroso del control de cargas. Por ende, esto provoca una deficiencia permanente, fisura y rotura del asfalto. Otro de los temas es la seguridad vial. No podemos seguir funcionando con tan pocos móviles en materia de seguridad vial, producto de estos índices que te estaba comentando anteriormente con la gran cantidad de accidentes que tenemos en ese corredor. Es decir, la puesta en valor de las estaciones de peaje. Tenemos cuatro estaciones de peaje en este corredor. Cabeza de Güey, Moyellaco, La Florida y Fernández. Tenemos que trabajar en esa puesta en valor y mejorar y acercarnos al usuario, digamos. Hoy tenemos que, desde el gobierno nacional, rápidamente entrar en un plan de acción para mejorar integralmente lo que es este corredor número 3 que hace muchísimo tiempo, a mi juicio y a través de la auditoría que estamos llevando adelante, hace mucho tiempo que no se está haciendo nada. Doctor, ¿es de mediano plazo, es de corto plazo por lo menos, el comienzo de estas obras de mejoramiento de la cinta asfáltica? Sí, nosotros tenemos que recuperar primero el plan de bacheo que desde octubre del 2018 no se realiza por parte de la empresa Vial Los Andes. Eso es fundamental. Y después empezar a trabajar articuladamente con Vialidad Nacional para así desarrollar un plan más sofisticado acerca de qué es lo que vamos a hacer y si lo podemos incorporar en el marco del plan de obras que va a tener en el 2020 Vialidad Nacional. Toda obra nueva sobre ese corredor la va a ser Vialidad Nacional y lo que va a ser corredores viales va a trabajar sobre el mantenimiento, sobre la reparación, sobre la conservación de la calzada. Eso va a estar garantizado porque la verdad que hay una decisión política del ministro Catopodis fundamentalmente de trabajar en esa conservación, trabajar en la calzada de la banquina, como te decía, mejorar sensiblemente lo que es la seguridad vial de ese corredor porque estos índices que duelen, que te decía, es el segundo corredor, digamos, de las rutas nacionales con mayor cantidad de accidentes. La verdad que es un tema a trabajar y que nos desvela y que nos vamos a poner seguramente en muy poco tiempo a hacer una presentación de cómo va a ser el plan de prevención que vamos a trabajar en esas rutas. Doctor, ¿incluye también algún plan integral, grande, importante, sobre la ruta nacional número 9 que también pasa por acá, por Santiago del Estero? Sí, las 2, la 9 y la 34, digamos. Por eso te digo, asumimos hace 4 días, el 31 de enero, como vos bien decías, a las 24 horas nos hicimos cargo. Hay mucho por hacer, estamos llevando adelante una auditoría rigurosa, pormenorizada de qué se hizo durante los últimos 8 años en ese corredor. Imagínense, imagínate Marcelo, en este caso que se giraron alrededor de 3 mil millones de pesos a cada uno de los corredores, un total de 18 mil pesos de subsidio a los 5 corredores que nosotros vamos a tomar. Y a priori hoy nos encontramos un correlato entre lo que se giró en materia de subsidio y en el estado vial en el cual nos encontramos. Por un lado, ese trabajo que estamos haciendo desde el corredor y por otro lado, la programación y la planificación articuladamente con vialidad nacional. Dejar esto en claro, nosotros somos una herramienta que hoy tiene vialidad nacional para llevar adelante este modelo de gestión sobre rutas y sobre autopistas. Claramente, en ese marco y en esa proyección que vamos a tener de cara al 2020, seguramente vamos a abordar esas cuestiones más críticas que tengamos sobre la 9 y también sobre la 34. Bien, doctor, como primer contacto creo que por lo menos queda una buena sensación teniendo en cuenta de lo que usted decía, hay una parte de la ruta 34 principalmente que preocupa mucho aquí en Santiago del Estero. Así que seguramente esto va a derivar en una nueva conversación que podamos tener de un tiempo aquí en adelante cuando ya estén un poco más asentados en lo que significa el trabajo y por supuesto cuando podamos comenzar a ver este proyecto que se puede ir materializando acá en esta parte de la República Argentina en Santiago del Estero. Ha sido un placer haber conversado con usted y si Dios quiere nos mantenemos en contacto en el futuro, ¿no? El placer es mío, Marcelo. Hasta luego. Que ande muy bien. Hasta luego. En Buenos Aires nos atendía el presidente de Corredores Viales, Sociedad Anónima, el doctor Gonzalo Atanasoff. A esta hora seguimos en Noticiero 7 con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!